bueno hoy estamos en Cudillero y empezamos con la rumia Jurel y yo un chicharrito bueno al rico Jurel pecaíto o feito esto es valen, esto es dan la medida el Jurel son 12, esto tiene 14 o 15 si, si, el Jurel es muy poco la medida del chicharrito es muy poca son 12 centímetros, entonces valen bueno, casi todos hay alguno que no la da, pero la dan casi todos la medida no te digo yo, estuvieron aquí me dijeron que no podía tener más de 5 kilos en el rajón y yo, pero vamos a ver si yo los peces los voy a soltar cuando marche y me llevo igual algún chargo o lo que sea y dice, no, no, no puedes tener más de 5 kilos en tu posesión y yo, vaya hombre, lo que me faltaba ya por escuchar bueno, un trocito de sardina bueno, si van creciendo otro chicharrito y quedamos en la madre más rico Jurel pescaíto o frito este tendrá 13 o por ahí también vale madre, me fijaba más grande esa mía boya que a ti a fondo menuda rubia, chaval cada una de aquí pescando a fondo y está sacando bocas así a fondo miren lo que hay esto está imposible está imposible, imposible ahora una boba una boba ahora sí ahí es que hago en su madre ahora sí ahora sí ahora sí eso es un pez bueno no creo que no es un muil creo que no es un muil un salgo un salguito guapo este ya pasa de medio kilo este vale para casa un salguito de medio kilo un salgo por ahí ya como para meterlo para los tomalo ¿quieres? no, no lo voy a soltar si no toma, toma llévalo que es bueno para comer hombre sí ahora ya pescaste ¿viste? no, hombre lo compré a la otra bueno primer pez después de estar sacando chicharrito chicharrito sin parar dos horas está imposible entonces me acerqué a él y le dije bueno lo felicito que estás hinchado y yo aquí comiendo me dice toma llévatelo me dio una vergüenza me llevé un par de ellos la verdad que es un vergüenza no, yo si son como ese ya me lo llevo sí de medio kilo por ahí más sí pero si no lo suelto todos y a veces lo grande también lo suelto según el día bueno venga continuamos bueno ahí tenemos un pez como trabaja la vara no sé qué es pero un sarro me parece muy no, no sé muy no es no sé costeas es no sé costeas es eso que hago un 10 no sé será un coso de esos un una serbiola me parece sí como la otra que saqué me parece pero hoy no tiró mucho yo creo que es una serbiola una serbiola de esas ahora ahora tira ahora ahora se aceleró marchó si no tenía prisa tíos se soltó no marchó con lanzuelos se soltó era una serbiola de esas de no sé de kilo y medio por ahí sería no era buena era no sé no era tan grande como la otra que saqué aquí pero bueno más de kilo era bueno no, kilo y medio también no, kilo y medio por ese día bueno, anda pues marchó nada otra serbiola que me pica pero esa no la saqué esa marchó su madre chaval pues no tiró nada me tiró aquí ya de la que la enganché no tiró absolutamente nada la vine trayendo creí que era un salguito y cuando llegó aquí empezó a tirar y nada más que la vi bueno, la vi perfectamente era una serbiola bueno, anda venga vamos a seguir un poco más a ver bueno pues ya lo habéis visto ha hecho otra serbiola era buena pues haría de kilo y medio lo que pasa es que la clave ahí a lo lejos creí que era un salgo pequeño no tiraba nada pero ya cuando llegó a la orilla no sé si se llega a apreciar yo creo que igual se ve hasta en el vídeo se vio la silueta y todo ya encima el agua como a un metro la vi y ya cuando ya tenía ya casi para echar a la sacadera se soltó pero bueno ¿qué se le va a hacer? ¿y lo que hay? pues lo de la servida al final va a ser como aquí bueno cogí una hace un par de meses pero hace ya como 6 o 7 meses también un día pescando aquí también enganché un pez bueno venga tira para allá tira para acá y luego cuando ya lo tenía casi a flor de agua me dio la impresión de verla vi una cosa así y digo hostia ¿qué cojones es eso? le vi la cola así en V y era una cosa de esas ya y hace 6 o 7 meses una que me picó lo que pasa es que esa se soltó no llegué casi a verla tan clara pero esta la vi súper clara porque la tuve a nada a medio metro de de la superficie y la vi clarísima pero nada se soltó ¿qué se le va a hacer? manda narices tío manda narices que haya estos peces del mediterráneo aquí bueno venga vamos continuamos bueno habrá que marchar habrá que ir para el bar porque esto no esto no compensa nada al final chicharritos de estos con un sargo que cogí y la sirviola esa que me marché que me parece que se va a ver ahí en el vídeo tengo miedo que se vea hasta la cámara porque ya la tenía a medio metro de de arriba cuando se soltó nada echaré un par de echadas más y me piro hoy no no hay nada que hacer aquí está lleno de la rumia esta y encima no pescando abajo y tampoco pica lo grande no pica ningún sargo ni nada nada más que ese que saqué pero bueno no todos los días son fiesta venga vamos bueno pues eso es lo que ha dado el día nada chicharruco es un sarguco y pues lo único me pico el sargo ese y bueno y la sirviola esa que no sé si se llegará a ver en el vídeo espero que sí que se vea que se me soltó ya pesaría kilo y medio encima del agua y nada hoy poca cosa pero bueno no todos los días son fiesta y eso chavales y chavalas ya nos vemos en otro vídeo esperamos que con más peces y si no da igual lo importante es respirar salite y como digo yo en casa no pican no no Gracias.